Dos imágenes que patentizan las últimas horas de tensión que se han vivido allí en la Franja de Gaza, en Israel y en Cisjordania. La primera de ellas tiene que ver con la liberación de palestinos que estaban presos en cárceles israelíes. Y es el gobierno de Israel quien envió y muestra cómo envió el primer grupo de palestinos detenidos para el intercambio de los 13 secuestrados por parte de Hamas. La información también comenta que los periodistas fueron autorizados a reunirse en la base aérea donde serían llevados los rehenes para tomar imágenes. Y para presenciar ese hecho, el primer momento de distensión en la guerra. Cuatro días va a haber justamente de cese al fuego y que ambos bandos, tanto el grupo terrorista Hamas como la fuerza de defensa israelí, la utilizarán justamente para reagruparse y lamentablemente continuar con los combates si no se llega a extender un alto al fuego. La segunda imagen, el segundo retrato que queremos compartir con ustedes, tiene que ver con lo que ya viene denunciando las fuerzas de defensa israelíes. De esta manera, destruyeron un túnel cerca del hospital de Al-Shifa en Gaza. El túnel se lo mostramos con detalle en el día de ayer, que pasa muy cerca, inclusive un tramo por debajo del hospital. Y yo les recuerdo que el director del hospital de Al-Shifa fue detenido y está demorado en Israel porque dijo que no sabía que debajo del hospital había un túnel de los terroristas donde se guardaban municiones e inclusive oficiaba de comando de los terroristas. Gracias. 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 Gracias.